Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Una semana más, este 2024 Con, bueno, no, reto, pues ahorita no hay reto Reto, este, no va a haber maratones Este 2024, pero no le hace, vamos a ver Cómo nos mantenemos en forma, cómo podemos entrenar Un poquito, querido, aquí andamos, en esta ocasión Nos vamos a reunir, querido Nos vamos a reunir aquí en la ruta recreativa De Saltillo, a recordar a un buen amigo Que, un buen amigo corredor, que desafortunadamente Anda ya haciendo carreras en el cielo Mi compadre Checo Prado, pasó a mejor vida Hace unos días, muy triste la verdad Fue víctima de De cáncer y Pues bueno, dio su pelea, pero Si fue muy agresivo Y ni modo, nos vamos a juntar Hacer un trotecito Para recordar su memoria Varios amigos Aquí está una carrera de Reto a cuatro estaciones, pero esta es otra cosa Nosotros venimos Con mi compadre Checo Prado A recordar su vida Sus carreras Sus metas Y todo eso Nuestras noticias ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí en la ruta recreativa Listo para el reto de las cuatro estaciones Ánimo, ánimo Eso, la carrera de las cuatro estaciones O el reto de las cuatro estaciones No sé cómo sea ese reto Pero bueno, últimamente Hemos sufrido de desgaste de cadera Porque uno ya está grande Y por las corridas Y los maratones Pero más que nada Genético, esa es la cosa Entonces ahorita vamos a estar Intentando Correr O trotar Seis kilómetros Siete kilómetros Ahí para recordar a Checo Nada más Y vamos a ver cómo evoluciona Este, el desgaste de cadera Se supone que No se cura, ¿verdad? Pero Hay un tratamiento revolucionario Yo luego les digo De qué se trata Y si funcionó Buenos días, buenos días Ánimo, ánimo, ánimo Aquí vamos rumbo Al punto de reunión Con la raza de Checo Prado Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo También corredora Hija de Checo Aquí estamos Recordándolo Todo esto que Querido Con Checo fue buen corredor Corrió muchos maratones Lala Muchos maratones de la Ciudad de México Y bueno, pues Al final Pues ya, ya no está sufriendo, ¿no? Está en un mejor lugar Y pues bueno Aquí estamos recordándolo Con mucho cariño Sus amigos corredores En un trotecito ahí Coqueto Un trote coqueto Y el sombrero de chicharrón Más famoso del mundo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ahora vas aquí Recordando a Checo De varios clubes diferentes Checo corrió con Con mucha gente Con mucha gente Corrió con la loca Está bien ¿Cómo estás? Hola, hola Hola Querido ¿Cómo estás? ¿Madaí? ¿Tu papá quería Que lo recordaran así? Sí Muchas gracias por venir A él le gustaba mucho hacer esto Y pues qué mejor manera De honrar su vida Y acompañándolo Con todos estos amigos Este, familia Y vino a traer esta unidad Porque yo veo que también Esta reunión es una unidad Muy especial Que lo mejor Estoy segura que a él le hubiera Gustado ver Y sé que lo está viendo Y también pues muchas gracias A todos los que están aquí Cada uno de ustedes Tiene semillas Que él sembró Y pues Siganlas cosechando ¿Verdad? Sigan cosechando Esas palabras Que Que les compartió Sigan Tomando esas fotos ¿Verdad? Que a él le gustaba tomar Entonces tomen todas las fotos Que quieran al rato Y compártanlas Porque a él le gusta Eso ¿Verdad? Entonces Gracias a Dios Por su vida Por todo lo que vivió Por todo lo que sembró Por todo lo que hizo Por todo lo que nos enseñó Y pues Que siga En cada kilómetro Que hagamos Y este Y no nada más A los corredores ¿Verdad? Porque tenemos Personas Familia Que nos acompañaban Con sus porras Que nos acompañaban Con su Con su mensaje No positivo Y pues También gracias a Dios Por la vida De cada uno de ustedes Que les tocó Conocerlo Y este Y que siempre Lo tengan ahí presente En sus oraciones Y también pues Que sigan practicando También eso que Él les decía ¿Sí? La constancia Sí La disciplina Por ahí había Una frase Que alguien dijo Primero la disciplina Y luego el desorden ¿No? Ok Sí Luego Sí Y también pues Recuerden De su carrilla O A veces que Los regaños Que los hacía Por algo ¿No? Por un bien Entonces Muchas gracias Por venir Y ahorita Pues no se preocupen No van a ser 100 kilómetros 60 Van a ser 60 Ok bueno Ok Los que gusten Trotar Caminar Este Hay dos opciones Puede ser aquí En Reynosa Donde están los tacos De ida y vuelta O hasta el puente Que está en periférico Y de regreso Aquí mismo Entonces Como ustedes gusten Hay unos que se van a quedar Aquí platicando Y nos esperan ¿Verdad? Entonces como ustedes gusten Hasta donde les dé la rodilla Muy bien Hasta donde les dé todo Ok Ya me quede Le mando la foto Le digo Esa es ya ¿Verdad? Y me dice ¿Cómo la reconociste Entre tantas? Y el amor ya la encontré ¿La encontró? Sí ¡Ey! ¡Ariba! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Checo! 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 ¡Ariba! Se grabaron Aplicando la ruta ¡Chere, chere! ¡Ay! ¡Ay! Regresaron antes Bueno, que buenas Vamos a ver ¡Checo! Un saludo a casatramposos Aquí cortando ruta Nos vale madre ¡Qué! Hasta entrenando Y caminando Por toda la ruta ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Dólogo, pero ese movimiento Que tú haces ¿Te duele? ¿O ya cuando calientes Ya no? Ahorita sí Ahorita sí me doy Aquí el mata El magnate De las fotos De las carreras De saltillo ¡Primera foto del año! ¡Compre la foto al mata! ¡Eso! ¡Buenos días! 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 Acompáñennos en los entrenamientos De las locas ¡Eh! ¡Somos locas! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Me salió un naturalito! Un naturalito ¡Pues bueno! Es parte de la vida Mi compadre ya Allá nos cuida Allá nos echa porras Y aquí todos te recordamos ¡Adiós! Nos vemos compadre Háganos guardas el lugar ¡Ánimo! ¡Ánimo! Aquí estamos correteando a la Cheve Apoyando a Zavala también ¡2024! ¡Eso carajo! ¡No es usted Gordo y feo Sea solo feo Póngase a correr